¡Oliver! ¡Oliver! ¡La verga me vale verga, perro! ¡Cállate, hijo de puta verga! ¡Me vale verga, perro! ¡Váles en la verga, hijo de puta verga! ¡La verga es perro para la verga, perro! ¡Yo me de apoyo, papá! Mira, no le pasó nada. Lo salvó la Virgen de Guadalupe. ¡A mí me vale verga, puto! ¡A la verga! ¡Cállate, hijo de puta verga! ¡Verga! Te quiero meter el dedo en el culo. ¿Y esta rosa?